Desde que se conoció la muerte de Ana Gregoriana Gutiérrez Díaz, de 91 años, varios familiares y allegados especularon que su deceso se produjo en extrañas circunstancias y que al parecer la asesinaron, versión que fue corroborada luego que se conociera el resultado de la necropsia, el cual arrojó que se debió a consecuencia de asfixia mecánica. La mujer de la tercera edad fue hallada sin vida el pasado 10 de junio en la cama de su humilde vivienda localizada en el municipio de El Paso. En el domicilio sus pertenencias estaban en desorden, siendo así uno de los indicios que tuvieron las autoridades para realizar la indagación de este crimen repudiado en dicha población del Cesar. La víctima era conocida en su terruño, ya que la mayor parte de su vida se dedicó a la elaboración y comercialización de panochas. Además, hacía parte del baile de tamboras típico en dicha zona. Los seres queridos de Goyita, como era conocida la nonagenaria, aseguraron a las autoridades que el celular de su propiedad estaba en manos de un sujeto luego que se supo de su muerte, indicio que es pieza clave para las pesquisas de este asesinato, que al parecer se produjo por hurto. Lamentablemente, informar de que, pues, nuestra amiga y paisana, señora Ana Gregoria Gutiérrez, pues, falleció en el municipio de El Paso, la cual fue encontrado su cuerpo en su residencia, que inicialmente, pues, se pensaba que era por muerte natural. Y de acuerdo a la posición, pues, como quedó el cuerpo, se procedió a través de medicina legal a practicarse, pues, la necropsia, la cual, pues, arrojó que su muerte haya sido por homicidio. De verdad que lamentamos esta situación de nuestro pueblo, un pueblo sano, sobre todo como una persona de avanzada edad, que no se metía con nadie, y era muy querida por nosotros porque era muy popular. Desde aquí lamentamos profundamente la muerte de nuestra amiga y pedirle, pues, a las autoridades que hoy en día, pues, están a cargo de la investigación que haga todo lo posible para establecer este hecho y que no quede en impunidad. Desde aquí le mandamos, pues, nuestra más sincera condolencia a los familiares de nuestra amiga Gullita y que Dios la tenga en su santo reino. Multiservicios y Mantenimientos del Cesar Un vehículo es una inversión. Para su mantenimiento y reparación, debes llevarlo a un lugar con equipos modernos y personal altamente calificado. Trabajamos cada día para ofrecerle el mejor servicio de la ciudad. Multiservicio como centro de higienización también piensa en el propietario, el conductor de nuestros vehículos y tiene su sistema de desinfección para los accesorios. Celulares, carteras, billeteras, llaves, gafas, guantes y todo aquello que pueda ser depositado ahí por mediante luz UV ultravioleta longitudinal. Contamos con el servicio de desinfección de vehículos y todo tipo de espacios. Somos Multiservicios y Mantenimientos del Cesar La solución más rápida para su vehículo.